Abra su Biblia en el libro de Daniel, el profeta Daniel, y vamos a compartir dos capítulos, algunas porciones de dos capítulos, vamos a Daniel 9 y vamos a leer del 20 en adelante. Daniel capítulo 9, del versículo 20 en adelante. Todo este capítulo 9 de Daniel está hablando de la oración intercesora que Daniel hace por su nación, poniéndose en la brecha, como venimos enseñando, poniéndose en la brecha para levantar vallado por el pueblo, por su nación y por su vida misma. Y en esa confesión, en esa oración puesto en la brecha, Daniel toma una autoridad delante de Dios, se reviste de poder debido a una cosa, a que en esa intercesión él se hace cargo, como ya lo hemos enseñado, se hace cargo de los pecados del pueblo. Entonces se pone delante de Dios para representar al pueblo y él se echa encima los pecados del pueblo. Siendo un hombre intachable, siendo un hombre que no tenía ningún vicio, dice la palabra, siendo un hombre que no tenía falla, le buscaban falla para poder acusarlo y no le encontraban nada. Siendo que él estaba en esas condiciones, él le dice al Señor, Señor, hemos pecado contra ti. Se hizo cargo de los pecados del pueblo y usted tiene que saber que ese tipo de oración sana la tierra. Ese tipo de oración liberta a las personas, porque no hay tarea más noble y más grandiosa que hacerse cargo de un pecado que no le pertenece. Por eso la autoridad. Claro, lo normal es decir, pero si el otro pecó, ¿por qué tengo que hacerme cargo yo? ¿Por qué tengo que pedir perdón yo si el que pecó fue el otro? Bueno, esa es la simple naturaleza. Ahora, para hacer lo que hizo Daniel, obviamente, se deja ver lo que dice la palabra de él, que Daniel era un hombre de un espíritu superior, un espíritu superior. Mientras todo el mundo tiene un espíritu que solamente soplo de vida, Daniel tenía un espíritu superior. Entonces, esta parte que vamos a leer, dice Daniel en el 20, Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Dios por el monte santo de mi Dios. Fíjese, Aún él estaba orando, estaba hablando, estaba pidiendo perdón por los pecados, cuando de repente algo sucede. ¿Usted quiere que Dios le sorprenda? Métase en oración. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿Quién es Gabriel? Un arcángel, un ángel de alto rango. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, fíjese, volando con presteza, con ligereza, con rapidez, porque no había tiempo que perder, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Subraya eso que es glorioso. Ahora, ¿usted entiende la magnitud de esto? Un ángel, no ángel, arcángel, empoderado en alto rango, que fuera enviado por Dios, exclusivamente para darle sabiduría y entendimiento. Y me hizo entender, dice Daniel, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora, ¿cuántos de ustedes claman por sabiduría y entendimiento? La pregunta es, ¿qué hace para recibir sabiduría y entendimiento? Porque una cosa es pedir, usted puede anhelar, usted puede querer muchas cosas del Señor, pero ¿qué hace para adquirirlas? Esto no se adquiere tomando café en un bar, esto no se adquiere mirando vidrieras, esto no se adquiere paseando por los shopping, no digo que está mal, pero digo, usted tiene que ser consciente de lo que pide y quiere del Señor. Según lo que usted pida y anhele del Señor, bien, usted tendrá que aplicar su corazón a lo que está pidiendo. Usted tendrá que aprender a aplicar su corazón a lo que está pidiendo. Entonces muchos dicen, ay, ¿cómo me gustaría tener su sabiduría? Bueno, haga lo que yo hice, haga lo que yo hice y la va a tener, la va a recibir. Esto es así. ¿Qué estaba haciendo Daniel cuando el ángel vino a darle sabiduría y entendimiento? Estaba orando, estaba haciendo confesión de pecado, estaba intercediendo, estaba buscando de Dios, estaba dedicando tiempo a Dios. No lo encontró paseando por las calles de Jerusalén, estaba en oración, estaba en oración, estaba metido en Dios. Entonces, partamos de esta base. Entonces, usted anhela grandes cosas de Dios, bien, usted tendrá que acompañar esas grandes cosas de Dios. Porque Dios no se la va a dar a cualquiera, aunque dice la Biblia, el que esté falto de sabiduría pídala a Dios y no dude en su corazón y le será dado. Perfecto, 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 te va a ser dado. Pero, ¿qué hace usted para recibir esa sabiduría y entendimiento? Yo algo tengo que disponer de mí. Yo algo tengo que poner de mí. ¿Se entiende? Usted anhela grandes cosas de Dios, bueno, tendrá que disponer de usted muchas cosas para Dios. Y dice, he venido, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora, ¿qué es el entendimiento? Porque mucho hablamos del entendimiento, pero en realidad, ¿qué es el entendimiento? Hay una parte de las escrituras donde dice el Señor, y parece palabra muy dura, ¿no? Donde dice, no seas como el mulo o el caballo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro para que puedan seguir una dirección. O sea que, como que acá Dios está diciendo, el que no tiene entendimiento es como un animal, dicho en una sola palabra resumida. No seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que si no se lo sujeta con cabestro, ahí está. ¿Qué quiere que le diga si esto es palabra de Dios? O sea que el caballo y el mulo no tienen entendimiento. Cuando una persona está en el Señor y pasa años y años y años y no tiene sabiduría y entendimiento. Es como el caballo o el mulo. Por eso el ángel le dijo a Daniel, he venido a darte sabiduría y entendimiento. Ahora, ¿qué es el entendimiento? Obviamente, el entendimiento tiene que ver con captar, entender la dimensión de lo que Dios quiere hacer con mi vida. Yo tengo que saber y darme cuenta para qué nací en esta tierra. Yo tengo que captar la idea, entender, de lo que Dios estableció en la palabra, cuál es mi porción. ¿Qué parte me toca cumplir del propósito que él tiene como iglesia que soy en esta tierra? ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando dice te daré sabiduría y entendimiento, ese entendimiento, más allá de que debemos entender la palabra de Dios, pero también tengo que entender qué quiere Dios conmigo. Tengo que captar la idea de Dios, tengo que captar el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Y precisamente metiéndome con Dios. De eso se trata. Entonces, ahí es donde el Señor trae esa sabiduría y ese entendimiento. ¿Me va siguiendo? Al principio de tus ruegos, vio que al Señor no se le pasa nada, sabe si rogamos o no, sabe si oramos o no. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Qué orden? ¿A qué se le llama orden? A la respuesta que salió inmediatamente para el pedido de Daniel. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. ¿Por qué? Sencillamente por esto, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Entiende la orden. Ahora, este término orden, esta palabra orden, no se está refiriendo a una orden de mandar. Acá tiene que ver, orden tiene que ver con respuesta. Tiene que ver con palabra direccionada. Entiende la orden, entiende la dirección que llevas para que entonces puedas entender la visión. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? ¿Quién merece lo glorioso de Dios? Si es por merecer, nadie lo merece. ¿Verdad? Porque nuestros hechos lo llevaron a Jesús a la cruz. Entonces, no éramos muy buenos que digamos, ¿verdad? Si es por nuestros hechos, nuestros hechos no merecen recompensa de Dios, porque nuestros hechos lo llevaron al Señor a la cruz. Ahora, ¿por qué el Señor hace lo que hace? Sencillamente porque nos ama. Punto. Eso es. Por eso todo es por Él y para Él. Por eso todo tiene que ver con Él. Por eso nuestras vidas tienen que girar en torno a Él. Por eso yo veo muchas veces cuando hay personas que no logran entender que su vida tiene que girar en torno a Él y viven una vida así comprometiéndose con un montón de cosas y van dejándolo de Dios. No puedo venir por esto. No puedo venir por lo otro. No puedo venir por aquello. No puedo venir porque tengo turno. No puedo venir por todo lo que quiera. Pero si su vida no gira en torno a Dios, entonces usted nunca acomodará sus actividades en torno a Dios. Entonces, si usted sabe que tal día, tal hora, usted tiene un encuentro con Dios, usted tiene que cambiar ese compromiso y decir, no, otro día o antes o después, porque yo ya tengo un compromiso tomado. ¿Me está entendiendo? Así funciona un hijo de Dios cuando está metido con Dios. Siempre va a buscar que sus actividades, sus cosas, vayan en otro momento, en otro horario, en otro día, que no le interfiera tener su encuentro con el amado. Esto es así. Ahora, ¿quién hace esto? Y pocos. Pocos. Entonces, esto no tiene que ver con que lo merezcamos. Tiene que ver con que sencillamente Dios lo hace por puro afecto de su voluntad, sencillamente porque nos ama. Nada más. Ahora dice, entiende la orden. Entiende la orden. Ya hemos dicho lo que significa entender. Captar la idea de lo que Dios quiere conmigo. Entiende la orden. Entiende la orden. Orden es la palabra, es la respuesta que Dios está trayendo. Entiende la palabra que Dios te está enviando. Entiende la respuesta que Dios te está trayendo. Porque si la dejas pasar, la dejas escapar y no la cumples. No te creas con derecho de seguir demandando de Dios más respuesta, más explicación, más esto, más lo otro. Si cuando Dios está mandando la orden, no tiene prontitud para cumplir y obedecer, no tiene destreza, no tiene ligereza. Por eso dice la palabra, en aquellas cosas que requiere diligencia, no perezosos. Hay cosas que son diligencias de Dios. Entonces, lo que requiere diligencia, dice la Biblia, no perezosos. Hay cosas de Dios que urge. Hay cosas de Dios que no se puede dejar para mañana, tiene que ser hoy. Y si usted las deja para mañana, no entendió la orden, no entendió la visión. No entendió para qué Dios lo puso. Porque cuando algo urge en el corazón de Dios, tiene que urgir también en nuestro corazón. Que aunque usted esté cansado y no de más, usted dice, no, no puedo dejarlo porque esto es debido a muerte. Dios me lo está demandando. Tengo que hacerlo hoy. Tengo que hacerlo ahora. Y usted sabrá, experimentará, que habrá paz o habrá urgencia en tanto y en cuanto no cumpla. Cuando usted cumplió, ¡ah! Exacto, qué alivio. Viene una confirmación de decir, listo, ya está hecho. Pero, claro, yo tengo que ir, pero pasa que el trabajo, el negocio, no puedo cerrar el negocio ahora. Entiende, pues, la orden. Y entiende la visión. Entiende, pues. Es una, acá sí, ese término entiende es un mandato. Entiende. No te queda otro, hermano, ni a vos ni a mí. Entiende la orden. Entiende la palabra. Entiende la visión. Y después viene ya lo que ha de acontecer, que esto ya es profético. Viene para el tiempo de la tribulación, 70 semanas tan determinadas sobre tu pueblo. Bien. No me quiero meter en eso porque si no ya eso me desvía para otra cosa. Cuando pasamos al versículo, al capítulo 10. Cuando pasamos al capítulo 10, versículo 1, dice, En el año tercero de Ciro, rey de Persia, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Recuerde que le fueron cambiados los nombres. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Fíjese, era un momento de mucho conflicto. Era un momento de mucho conflicto. Ese es el mejor momento para que la verdad se manifieste y salga a luz. Porque, claro, en un momento de conflicto, ¿qué acontece con las personas? Como que el conflicto te atonta, te entorpece, te confunde, te perturba. Y como que no sabes qué dirección vas a tomar. Ese momento era muy terrible lo que estaba aconteciendo en esa época. ¿Qué pasó ahí con el que me sacaron la cita bíblica? Era un momento difícil que estaba reinando en ese momento. Y dice, el conflicto era grande, pero la palabra verdadera. ¿Cómo usted va a salir de cada conflicto precisamente con la palabra? Esa palabra que se le tiene que revelar. Esa palabra que se le tiene que hacer luz. Esa palabra que usted tiene que comprender y tiene que recibir inteligencia para saber cómo proceder frente a esas situaciones reinantes. Entonces, usted podrá decir, bueno, pero los conflictos de aquel momento no son parecidos a los nuestros. Y si yo le digo que sí, y si yo le digo que todo lo que se vive, ya lo vamos a ver por una cita bíblica que vamos a compartir, todo lo que se vivió también se vive en estos tiempos. ¿O usted cree que estos tiempos son mejores que los de antes? No. Y cada vez, dice la palabra, van a ser peores. Los tiempos que vienen son malos, dice la palabra. Por eso necesitamos comprender la palabra de Dios. Y tuvo inteligencia. Fíjese cuántas cosas necesitamos. Sabiduría, entendimiento, inteligencia. ¿Usted quiere esas cosas? Ahora, pocos han dicho amén. Debe ser que algunos quieren seguir siendo. Ay, versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. ¿Por qué tres semanas? Estuve afligido. ¿Vio que aún hasta los hombres de Dios que viven una vida intachable también tienen aflicción? Y uno diría, ¿por qué tienen aflicción si viven haciendo la voluntad de Dios? Porque el Señor lo dijo, en este mundo van a tener aflicción. Van a tener aflicción. Ahora, si eso no se cumpliría, entonces quiere decir que no habría hablado el Señor. Pero como el Señor conoce y sabe todas las cosas, él dijo, en el mundo van a tener aflicción. Entonces, Daniel no fue la excepción. Daniel también estuvo afligido por un espacio de tres semanas. Ahora, ¿qué provoca la aflicción de espíritu en la vida de cada hijo de Dios? Yo sé lo que provoca en la mía. ¿Usted sabe lo que provoca la aflicción en su vida? Puede provocar dos cosas. O que usted se aferre más a Dios, o que usted se enfríe y diga, ¿para qué? La verdad que no tiene sentido ponerme a orar si no le veo salida a esto. Entonces, la aflicción a usted lo puede llevar a meterse más en Dios, que eso sería lo correcto. Pero también la aflicción lo puede llevar a enfriarse espiritualmente y a perder la dirección de Dios. ¿Verdad? Aflicción pasamos todo. Eso no le quepa la menor duda. Quien más, quien menos, cada uno tiene su aflicción en algún momento de la vida, por alguna situación que se le presenta, por alguna situación externa. Todos pasamos momentos de aflicción. Ahora, la cuestión es, ¿qué hago yo mientras estoy atravesando ese momento de aflicción? ¿Me está entendiendo? ¿Me aferro a Dios creyendo que de él va a venir la respuesta, la orden, la palabra? ¿O largo todo porque ya me siento desilusionado, desencantado, porque me siento frustrado, porque no puedo más con este dolor que tengo? Esa es la cuestión. Que la palabra viene, como dice allí el versículo que hemos leído, la palabra es verdadera y viene cuando el conflicto es grande. Entonces, cuando el conflicto es grande, es cuando la palabra más fuerza y más vida tiene que tomar en usted. Porque la palabra es espíritu y vida, la palabra no está muerta. Entonces, cuando usted la toma, en la hora del conflicto, esa palabra tiene que darle vida. Y la aflicción durará los días que tiene que durar. A Daniel le duró tres semanas, 21 días de aflicción. 21 días. ¿Aprendió en los días de aflicción? Claro que sí, se aprende en los días de aflicción. ¿Se aprende en los días de dolor? Claro que sí, se aprende en los días de dolor. ¿Se aprende en los momentos angustiosos? Se aprende, claro. Y a veces esas son las mejores lecciones que aprendemos. Pero, eso, el que rompe paga. Y usted ya sabe, usted tiene que saber cómo es la orden, hablando de orden. Se rompió uno, devuelve dos. Esto es así, vio. Esto es así. ¿Cómo? Ah, no es el pocillo. Porque si rompió un pocillo del juego, va a tener que comprar un juego entero. No quedó, un juego entero. No, usted se ríe, pero es verdad. El que rompe, paga. Los hijos de los padres que rompen silla, tienen que pagar la silla. Esto es así. No estoy bromeando, ¿eh? El que rompe, paga. ¿Por qué? Porque son las cosas del Señor y hay que cuidarlas. Bueno, cerramos el paréntesis. Seguimos con. Entonces, Daniel estuvo afligido. ¿Qué hizo Daniel en la aflicción? ¿Qué hace usted en la aflicción? Eso es lo que usted tiene que determinar. Porque a lo mejor usted hoy acá está sentado, está bien, está tranquilo, y dice, sí, yo me aferro a Dios. Pero resulta que cuando le llegó esa hora, a lo mejor usted como loco empiece a reaccionar para cualquier lado y como y se olvidó lo que prometió a Dios que iba a tomar ese control de la palabra. ¿Para meterse con Dios para que esa situación no logre desviarlo del Señor? Entonces, ponga cuidado y atención, ¿por qué? Porque cuando estamos bien y estamos recibiendo la palabra, es muy fácil decir, sí, yo me meto con Dios en la hora de la aflicción. Pero cuando usted está ahí en medio del ojo de la tormenta, ¿será que se acordará lo que hoy usted está diciendo que sí, que se aferrará a Dios? ¿O apuntará para cualquier lado? ¿Se entiende? Por eso, la palabra nos enseña que en la hora del conflicto es donde debemos creer lo que ahora estamos creyendo cuando estamos en quietud, en serenidad y en calma. Es el momento donde usted tiene que sacar a luz la verdad de la palabra que atesora en su corazón. ¿Me va siguiendo? Entonces, dice Daniel, versículo 2, estuve afligido por espacio de tres semanas. Bueno, y ahí es donde muchos ya vienen con el ayuno de Daniel, que dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un guento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel. ¿Sabe que los ríos, los cuatro ríos que hubo en la creación tenían oro? Ahora en los ríos hay otras pepitas amarillitas que pasan que parecen oro, pero no son oro, ¿vio? Lea Génesis y usted va a leer que los ríos tenían oro. O sea, usted veía el agua y en el agua había oro. Imagínese si eso pasara ahora, se matarían por él. Se arrancarían los pelos y la gente ve oro hoy en el río. Y uno de los ríos del comienzo de la creación es este, el Idequel. Y dice, estuve a orilla del gran río Idequel y alcé mis ojos y miré y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de ufás. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Fíjese, dos actitudes diferentes del hombre que puede hacer frente a Dios. Dice Daniel, yo solo vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron ninguno la visión. Ahora, ¿por qué no la habrán visto? Se llenaron de miedo y huyeron. ¿Por qué a veces hay gente que no ve grandes cosas de Dios y porque el miedo los toma? Y en vez de permanecer en la presencia de Dios para que Dios cumpla su propósito, huyen de Dios. Huyen de Dios. Ahora, ¿por qué la visión la vio solamente Daniel? Porque el corazón de Daniel estaba aplicado a la palabra de Dios. Entonces, Dios sabía que todo lo que derramar en la vida de Daniel no se perdería, no caería a tierra. ¿Por qué a veces Dios no hace más en la vida de algunos? Porque esos algunos no están preparados para recibir lo que Dios quiere derramar sobre ellos. Se perdería porque no lo valoran. No lo valoran porque no lo cuidan, porque no lo producen para el reino de los cielos. Y siempre volvemos a lo mismo. Dios sabe en las manos de quién pone lo que pone. Porque antes de poner algo en las manos de alguien, Dios ya ha probado el corazón de esa persona. Por eso hay manos que no se llenan, por eso hay manos que siguen vacías, porque Dios sabe que si pone algo en esas manos, se pierde en esa persona, porque el corazón de esa persona no está aplicado a la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Antes de poner algo en las manos de alguien, esto grábeselo muy bien. Antes de poner algo en las manos de alguien, Dios primero tuvo que probar el corazón. Dios tuvo que chequear el corazón de esa persona, tuvo que sacudirlo, tuvo que zarandearlo, tuvo que moldearlo, tuvo que prepararlo para que entonces pueda poner en las manos lo que pone. Esto es así, esto es así. Entonces dice, solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Note esto, huyeron y se escondieron. El miedo es un espíritu que te paraliza, te frena, te atonta y no te permite tomar dirección, porque te perturba, te envuelve y te confunde y no sabes qué hacer en un momento de miedo. Bien, ahora dice, se apoderó un gran temor y huyeron y se escondieron. Si estaban con un hombre de Dios como Daniel, ¿por qué no se quedaron resguardando la vida de Daniel? Ahora, ¿usted entiende que la gente que no ve lo espiritual, que se deja llevar por el miedo, es la gente con la que usted no va a poder contar? Porque en el momento menos pensado lo dejó, lo abandonó, lo dejó solo y se mandó a mudar. ¿Usted entiende lo peligroso que es contar en las filas del ejército de Dios con personas que no ven la visión, que no tienen entendimiento? Porque en un momento de situación difícil que se estaba viviendo en aquel momento, el Señor ya había chequeado el corazón de Daniel. Entonces el ángel venía a aparecerle para ministrarlo, enseñarle, darle sabiduría, entendimiento, guiarlo, prepararlo bárbaro. Pero esos hombres que estaban con Daniel, ¿por qué no permanecieron aunque no entendieron? Ese es el problema de tener gente que no ve nada, ni una mosca volar. Ese es el problema de tener gente sin entendimiento y que no hace nada por tenerlo, que no hace nada por adquirirlo, no hace nada en su corazón como para que Dios pueda ver este hombre, esta mujer está buscándome para recibir sabiduría, entendimiento. Es decir, Dios no ve en la vida de algunos esa pasión de querer recibir eso como para Dios dársela. Y mientras en usted no haya esa pasión de recibir esos dones de Dios, bueno, se corre el riesgo que a la hora que se manifieste una situación así, solo quede un Daniel. Solo quede uno que está recibiendo de Dios y los otros ni siquiera Chau Daniel le dijeron. Huyeron. Ahora, ¿cómo es una persona que huye? No vio nada. Se fue. Se mandó a mudar. Y lo dejaron solo. Y se escondieron. Ahora, ¿usted cree que ese tipo de gente puede hacer la obra de Dios en este tiempo final donde ya nos estamos encontrando? Se puede hacer la obra de Dios con gente que huye y se esconde porque no entiende la visión, porque no ve la luz de Dios, porque más fácil es huir, me mando a mudar, desaparezco y que se hagan agua los helados. ¿Usted me está entendiendo? O aunque no lo entienda, me voy a quedar, porque sé que va a llegar el día que entenderé lo que hoy no puedo entender. Esa es la actitud de un valiente y esforzado. Todavía no logro verlo, no logro entender, pero me voy a meter más con Dios y sé que en el momento justo Dios me lo va a revelar. Espere, porque de eso se trata, hay que perseverar. Porque si hay algo que Dios no le ha dado todavía es porque primero Dios se está tratando con su corazón. Dios está moldeando su corazón para que no se pierda lo que Dios quiere depositar en usted. Porque lo de Dios no se puede desperdiciar. Lo de Dios vale mucho porque costó precio de sangre. Entonces, qué fácil largar todo por la borda. Qué fácil que es. Eso es lo más fácil que cualquiera puede hacer. Pero permanecer. Pero es que no entiendo, permanezca. Pero es que me cuesta, permanezca. En un momento, Dios le va a abrir los ojos y va a ver. Y cuando vio, listo, ya se le reveló. Empieza a funcionar con entendimiento, con conocimiento y con visión. Entonces, ¿qué va a ganar con eso? Y que cuando el enemigo quiera venir a enroscarlo en algún rollo y usted ya está preparado, ya está moldeado. Porque usted ya conocerá las estrategias del enemigo. Porque aunque el comienzo no entienda, pero usted se pega a la visión, permanece hechas raíces. Bueno, ahí viene la recompensa de Dios por haber permanecido aunque no entendía mucho. Pero su corazón estaba aplicado a Dios. Papá, quiero entender. Haceme ver esto. Quiero ver esto. Papá, no entiendo lo otro. Muéstramelo. Enséñamelo. Porque tu palabra dice que tú me enseñarías. Entonces, ¿cómo va a empezar a orar usted? Usando la palabra. Papá, tu palabra dice que tú dijiste que me enseñarías. Quiero que me enseñes. Y Dios no se puede volver atrás. Porque dice Salmo 32, 8. Te enseñaré y te mostraré el camino en que debes andar. Entonces, papá, tú prometiste que me ibas a enseñar. Papá, necesito que me enseñes. Y Dios lo tiene que hacer porque Él se comprometió. Él se comprometió. Ahora, para que Él nos enseñe, lo tenemos que buscar. Ahora, si usted no dedica tiempo a buscarlo para que Él le enseñe, si usted no saca tiempo para ser enseñado, bueno, mijito, ya, ¿qué quiere que hagamos? ¿Me está entendiendo? El que tiene que sacar tiempo para entender y para ser enseñado es usted. Yo ya saqué tiempo y sigo sacando. Yo sigo aprendiendo. Y sigo tomando tiempo para buscar de Dios. Bueno, haga lo mismo. Haga lo mismo. Así que huyeron y se escondieron. ¿Se podrá contar con esa gente así? ¿Sabe cuál es el problema de ese tipo de gente? De los que permiten que se apodere de ellos un gran temor, huyan y se escondan. Que como no han visto la luz, no han entendido nada, van a hablar desde su ignorancia, desde su torpeza, desde su brutalidad, hablando lo que no entienden, hablando lo que no saben, hablando lo que no conocen. Y cuando una persona es infectada por ese tipo de gente, ay, 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 ¿cómo queda contaminada? Ese es el problema. Por eso usted tiene que saber si cuando habla con alguien, el que habla con usted es entendido o es un... ¿Me entendió, verdad? Usted tiene que aprender a discernir si el que habla con usted es un entendido o es un... Muy bien. El diácono lo dijo, ¿eh? No yo. Por las dudas ya se atajó, ¿eh? Ya se cubrió. Así que Daniel estaba afligido. ¿Cuántos afligidos hay hoy acá? ¿Hay gente afligida hoy? No necesariamente le tiene que afligir una situación pecaminosa, porque a veces creemos que la aflicción tiene que ver con lo que pasa por pecado. No. A veces una aflicción tiene que ver con situaciones sencillas de la vida cotidiana, que a lo mejor le sobrepasó y le vino de repente, usted no se esperaba algo y bueno, ¿ahora qué queda? Hay que enfrentarlo. Pero la aflicción, cualquier motivo, quizás la falta de ingresos es un motivo de aflicción. La salud es un motivo de aflicción. Entonces, sigue diciendo Daniel, quedé yo solo y vi esta gran visión. Y escuche lo que dice, y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Claro, era tan fuerte lo que Daniel veía, era tan fuerte lo que él estaba siendo tratado en ese momento, que ante la magnitud de algo espiritual, obviamente las fuerzas físicas menguan, porque no hay resistencia en nuestro cuerpo para tratar con lo espiritual cuando se manifiesta así. Entonces, dice Daniel, no quedó fuerza en mí, ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Ahora, ponga atención a esto. Daniel, pese a lo que estaba viviendo, su cuerpo flaqueó, quedó sin fuerza, quedó postrado en tierra y se encontraba solo. Pregunto, ¿no era ese quizás el motivo por el cual los que le acompañaron deberían haber estado para acompañar sus pocas fuerzas en ese momento? ¿Por qué dice quedé yo solo? Porque en la vida de todo hombre y mujer de Dios son más los tiempos de soledad que los tiempos de acompañamiento. Ahora, ¿qué pasaría si uno quisiera alargar todo porque son más los tiempos de soledad que de acompañamiento? Bueno, no habríamos entendido la visión, no habríamos entendido el proceso de Dios. O sea, muchos de ustedes que no viven ciertas cosas no logran entender esto porque quizás algunos de ustedes creen que porque uno charla, se ríe, comparte momentos, muchos creen que la vida de uno siempre es así y no es siempre la vida así. ¿Por qué? Porque son a veces más los momentos donde la gente iba a usar otra palabra, pero no. Donde la gente, aquellos que no acompañan, que no entienden la visión, aquellos que no tienen compromiso con Dios, aquellos que solamente son ocasión de cada domingo, nada más, por ejemplo, esa gente en realidad no hace nada por el bien de la obra, de la iglesia, de los ministros, simplemente están. Entonces, cuando alguien está atravesando una situación difícil, por lo general siempre va a estar solo y muchos de ustedes ni se llegan a enterar. ¿Por qué? Porque no están metidos en ese proceso. ¿Se entiende esto? No están metidos, andan tonteando con la mosca que vuela, ofendidos porque que el hermano pasó y ni los miró. Mire, mire la preocupación y el enojo de algunos. Cuando otro está verdaderamente peleando una batalla, el otro anda tonteando porque pasó y no me saludó. O sea, tiene tiempo para eso. Hay otros que no tenemos tiempo para eso. ¿Me entiende? Entonces, ahí se deja ver quién está metido con Dios y quién no. quién está metido en la visión y quién no. ¿Quién está metido en la palabra y quién no? ¿Quién está metido en el entendimiento de lo que se está viviendo y quién no? Porque cuando hay tiempo para la lengua, quiere decir que esa persona no tiene ni idea en qué tiempo espiritual está viviendo. y Daniel quedó solo. Claro, cuando hay joda, cuando hay fiesta, están todos. Hasta el que no congrega nunca se enteró que hay comida. ¡Ja! Sacó tiempo de donde no lo tenía. ¿Miento? ¿Miento? Canceló todos los compromisos. Pero dijo, encima, encima, otra gran verdad. Son 10, vienen los 10. Cuando se trata de una reunión no viene ni uno. Pero hay comida, hay fiesta, hay joda, vamos todos. Después el día siguiente, hermanos, vamos a orar, vamos a tener reunión de oración. Cri, cri. Cri, cri. ¿Y los 10 que vinieron ayer a comer, hoy ni uno pudo venir? Esas cosas en las que humanamente cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta, ¿cuánto más Dios, no? ¿Cuánto más Dios cuando Dios está viendo que ese corazón no tiene no tiene ni las mínimas ganas de querer alinearse a su voluntad y a su palabra? Que solamente vienen por los panes y por los peces. Por el beneficio que pueden obtener de Dios, pero no por amor a Dios, por el sacrificio hecho en la cruz de su hijo amado. entonces cuando solamente nos movemos por lo que carnalmente nos interesa, entonces Dios está diciendo entonces por este mi hijo no valió nada. Para esta mi hijo, el sacrificio de mi hijo no le importó nada. Viene solamente por los beneficios que puede obtener para que le den esto, le den lo otro, le den aquello, para que solamente le ayuden, pero y el sacrificio de mi hijo en la cruz no valió nada, no sirvió nada. Entonces Daniel quedó solo. Venía todo muy lindo hasta que en algún momento te vas a quedar solo. Ahora, ¿qué hacemos cuando llegue ese momento? Ahí es cuando uno entiende y valora que el único fiel es Dios. Que el único que jamás falla es Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos tener en claro la visión? ¿por qué necesitamos saber ciertamente el propósito de Dios en nuestras vidas? Porque nuestras vidas no dependen de la gente, depende de Dios. Porque nuestros propósitos no dependen de la gente, depende de Dios. Porque aunque la gente no esté, nosotros debemos seguir cumpliendo el propósito de Dios. Porque el que nos llamó es Dios y no la gente. del que recibimos todo es de Dios no de la gente. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué pasaría si las personas, usted imagínese si Daniel se hubiese huido como los otros y hubieran dicho soldado que huye sirve para otra guerra y se hubieran ido? ¿Qué hubiese pasado con Daniel? Daniel se quedó a enfrentar esa situación. No lo acompañó nadie, lo dejaron, porque ese es el momento donde usted tiene que saber una cosa. Ese es el momento más incomprendido por los hombres. Ahí, donde más debieron darle el apoyo, ¿eh? Daniel, no entendemos ni medio, pero estamos con vos. Por lo menos se hubieran escondido detrás de Daniel, si hubieran agarrado de la túnica de Daniel, le hubieran dicho, Daniel, tengo miedo, pero, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Daniel quedó solo. Perdió sus fuerzas, no tuvo vigor y dice la palabra que cayó postrado a tierra. Alguien podría haber dicho, pero qué tonto Daniel, cómo no huyó como los demás. Es que se hubiese perdido el llamado de Dios. Dios llama y los llamados para un propósito son escogidos. por eso no se van, por eso permanecen aunque queden postrados en tierra. Los que huyeron es porque no tienen propósito de Dios, es porque solamente estorbaban y Dios los quitó. Gloria a Dios. Ahora bien, sigue diciendo acá, pero oí versículo 9 el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos como comúnmente decimos se levantó y quedó en cuatro patas y me dijo Daniel varón muy amado segunda vez que el Señor lo llama varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora a ti a ti a ti entonces los demás son de palo por eso no entienden por eso huyen porque no hicieron nada por llegar al nivel de Daniel entonces cuando una persona va a ser de estorbo para los planes de Dios con alguien Dios se encarga de quitarlos porque Dios tiene que cuidar que la vida de ese hombre de esa mujer que Dios está preparando para algo no se vea impedido por gente que solamente estorba como venimos viendo y orando en estos días de intimidad con Dios que estos días hablaba de los diferentes tipos de estorbos ¿verdad? entonces personas que son estorbos alegrese conténtese Dios se la va a quitar claro si yo quiero cumplir el propósito de Dios si una persona está impidiendo su avance en el Señor y usted sabe que tiene un propósito de Dios pero hay gente que el diablo se la pone para entorpecer papá quítame este estorbo y Dios lo hace entonces dice varón muy amado no bastaba con decirle varón amado no era muy amado porque cuando hay hombres y mujeres que se juegan por Dios Dios se va a jugar por ellos amados sí todos pero muy amados no todos no todos porque no todos son capaces de hacer lo que hace un hombre muy amado por Dios entonces ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora a ti no a los otros a ti y mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido escuche no a causa de las palabras de los otros porque los otros no tenían palabra delante de Dios pero Daniel si tenía oración en la presencia de Dios y eso fue lo que movió la mano del Señor haciendo que el ángel se mueva a favor de Daniel entonces le dice desde el primer día que dispusiste tu corazón ¿sabe cuál es el problema? que no toda la gente dispone su corazón puede estar congregando un año dos años y entra y sale así porque como que se acostumbró a venir mecánicamente porque el ambiente de la congregación le gusta entonces viene por la atmósfera espiritual que hay pero en realidad su corazón no está dispuesto para Dios por eso no recibe por eso no cambia por eso no se libera por eso es carga porque sencillamente viene viene pero dispone su corazón no por eso entra y sale y sigue igual por eso sigue sin obedecer la palabra por eso sigue sin ver cambios en la familia sin ver cambios en el hogar sin ver cambios en la economía sin ver cambios en nada porque no disponen su corazón aparentemente todos por fuera estamos igual hoy decimos estamos buscando de Dios pero no nos engañemos solo Dios y usted sabe si su corazón está dispuesto ¿cuánta gente va y viene va y viene va y viene viene y va y la palabra le entra por un oído y le sale por otro y cuando tiene la oportunidad sigue alcoholizándose y cuando tiene la oportunidad sigue derrochando el dinero en los juegos y cuando tiene la oportunidad se tira una canita al aire por ahí cuando tiene la oportunidad porque eso habla de una vida que no ha sido cambiada no ha sido transformada entonces va y viene si viene a la congregación pero el venir no es garantía de que su vida haya cambiado porque no ha dispuesto su corazón entonces decimos ¿hasta cuándo este? y es que no cambia ¿por qué no cambia? porque nunca dispuso su corazón para Dios porque si desde el primer día que pisó casa de Dios hubiese dispuesto su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios ya Dios hubiera atendido todas sus súplicas porque hay gente que no ve nada ni como decíamos en la vigilia ni siquiera una pequeña mano en el cielo porque no dispone su corazón porque su motivación no está alineada a lo que Dios quiere entonces el ángel le hace saber que desde el primer día entonces ¿cuál sería la reflexión de esto? hermano no pierda tiempo si usted no va a disponer su corazón cada vez que viene a congregar para Dios ¿de qué le vale venir religiosamente una vez por semana y creerse que ya cumplió ¿con quién cumplió? con su conciencia que la quieta haciéndole creer que con un día ya cumplió pero con Dios no cumplió entiéndalo porque esto no es religiosidad de un día ese estilo de vida de todos los días entonces dispusiste tu corazón a entender o seguís manteniendo tu punto de vista en todas en todas las cosas pero mayormente en lo que compete al dinero porque algunos siguen teniendo su punto de vista porque le siguen robando a Dios entonces mientras usted sea un ladrón de Dios usted sigue teniendo su punto de vista no entiende nada en su corazón porque si yo aplico mi corazón a entender caramba ya Dios me tendría que haber hecho entender y por qué sigo sin entender por una sola causa porque no dispuse mi corazón a entender por eso hay gente que sigue siendo ladrona de Dios y está sentada acá cualquiera puede estar sentado acá cualquiera pero no porque esté sentado acá quiere decir que sea un hombre una mujer espiritual si no dispone su corazón para Dios me está entendiendo si es por estar sentado cualquiera puede estar sentado a su lado y eso no habla de que sea cristiano eso no habla de que sea un hijo de Dios entonces dice fueron oídas tus palabras cuando en el mismo momento que su corazón se dispuso para Dios ese corazón se abrió para Dios y Dios atendió a ese corazón entonces ¿qué pasó? dice fueron oídas tus palabras tenemos garantía que nuestras palabras son oídas cuando abrimos nuestro corazón a Dios y a causa de tus palabras yo he venido dice el ángel más ahora ponga atención el príncipe del reino de Persia el príncipe del reino de Persia ¿qué es el reino de Persia? usted sabe que el mundo espiritual consta básicamente de dos reinos el reino de la luz y el reino de las tinieblas y dentro de los reinos tanto el de Dios como el de Satanás hay jerarquías hay rangos entonces obviamente el ángel que vino a hablar con Daniel era el arcángel Gabriel era un príncipe entre los ángeles ahora bien ¿qué dice ese ángel? más el príncipe del reino de Persia se me opuso quiere decir que ahí estamos viendo igualdad de condición el arcángel Gabriel que es un príncipe de los ángeles ¿quién le salió al encuentro? un príncipe del reino de Persia ¿qué es el reino de Persia? el reino de Persia es el reino de las tinieblas el reino de las tinieblas también mandó un príncipe que no es demonio es mucho más alto mandó un príncipe a pelear con el príncipe Gabriel porque entre los rangos se lleva a cabo esta cuestión ahora pero también quédese tranquilo porque dice la palabra que Dios nunca permitirá algo mayor a las fuerzas que tenemos para resistir esto significa que Dios nunca mandaría algo que a usted lo destruya si usted no tiene el conocimiento de lo que está ocurriendo ¿verdad? pero tampoco eso le garantiza que usted viva de por vida en esa ignorancia entonces el reino de la luz y el reino de las tinieblas ambos tienen rangos por eso nosotros creemos que son todos demonios no, no son todos demonios por eso creemos que son todos espíritus inmundos no, no son todos espíritus inmundos hay rangos hay jerarquía y que la palabra de Dios también lo menciona ¿verdad? ahora fíjese en el caso del reino de las tinieblas póngame Esclesiastes 5.8 para que usted vea que lo de antes está pasando hoy ahora necesitamos entender esto si usted se está durmiendo párese por favor contra la pared pero despiértese porque usted tiene que entender lo que vivimos póngame Esclesiastes ya volvemos a este Esclesiastes 5.8 escuche y dígame si no se está viviendo esto si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia no te maravilles de ellos porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos esto está hablando de jerarquía escuche ¿qué estamos viendo hoy en la tierra? opresión de pobres perversión de derecho de justicia entonces dice cuando veas estas cosas en la provincia y no es solo en la provincia en la nación entera dice no te maravilles de ello ¿por qué? porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos ahora ¿esto de qué está hablando? esto está hablando anótelo porque es importante poder entenderlo de una estructura de jerarquía de opresión que afecta al mundo natural todo lo que un cristiano puede ver y usted dice pero eso es injusto bueno ¿por qué es injusto? precisamente porque hay jerarquía espirituales malignas que están controlando y dominando esa situación en el mundo natural por eso dice no te maravilles de esto porque esas cosas pasan porque mientras el reino de Dios hace lo suyo el reino de las tinieblas también está haciendo lo suyo por eso usted ve todo lo que está pasando en nuestro país y no es casualidad que todo eso pase hay jerarquías de opresión que están afectando al mundo natural y Pablo habló de qué de principados de potestades de gobernadores del mal de huestes de maldad entonces eso nos está hablando de que hay estructuras del reino de las tinieblas ahora cuando hablamos del reino de qué estamos hablando de un sistema de gobierno ahora volvemos al 13 y dice el arcángel Gabriel más el príncipe del reino de Persia se me opuso entonces ahí la lucha fue reino contra reino que es un reino un sistema de gobierno que hay en el sistema de gobierno no y hay voluntad hay leyes hay derechos que obedecer hay un montón de cosas el príncipe de Persia se le opuso porque cuál era la idea impedir que Daniel cumple el propósito de Dios entonces tal vez usted ignora o no lo tiene presente pero resulta que cuando usted es un hombre una mujer de propósito hay ángeles que están peleando a su favor para que ese propósito se cumpla pero también esos ángeles en las regiones que nuestros ojos ya no alcanzan a ver están peleando con príncipes ángeles del reino de las tinieblas esa batalla se está llevando arriba en el segundo cielo donde es la habitación de los huestes de maldad dice la palabra entonces ahí se está llevando esa batalla uno está peleando a favor suyo y el otro está peleando en contra suyo ahora ¿quién de los dos ganará? ¿quién de los dos triunfará? bueno ¿y usted qué hace? en la tierra mientras el ángel está peleando a su favor arriba ¿usted qué hace? duerme se cruza de brazo dice el señor pelea por mí pero ¿y vos qué estás haciendo? ¿y vos qué estás haciendo por vos? los 21 días que Daniel estuvo afligido fueron los 21 días que estuvo orando el ángel salió el primer día con la respuesta llegó a Daniel 21 días después ¿por qué? porque esos 21 días estaba la guerra en los aires el príncipe Gabriel con el príncipe del reino de Persia Satanás también mandó jerarquía mandó lo mejorcito que tenía porque es lógico si estamos hablando de un príncipe de Dios el diablo no puede ser menos el diablo tiene que mandar dentro de esa misma categoría el diablo también tiene lo suyo y 21 días peleando y dice este ángel se me opuso por 21 días pero he aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia otro arcángel más dice uno de los principales príncipes vino a ayudarme entonces usted está entendiendo que la batalla fue dura ¿verdad? y a veces hay cristianos tontos que aflojan la lucha que bajan los brazos porque dicen parece que Dios no me escucha no voy a orar más necio date cuenta que hay guerra en los aires date cuenta que el propósito de Dios no se cumple así plácidamente gente con alfombra roja siempre habrá guerra porque el enemigo nunca querrá ver que cumpla el propósito de Dios siempre habrá oposición ahora pero ¿quién está peleando? los ángeles los príncipes y los tontos acá diciendo no voy a orar más porque no veo nada ¿qué visión corta? ¿no has visto la visión todavía? porque el que abandona la oración por eso es porque no vio nada el que abandona la oración por el sueño ay como me cuesta levantarme levantate igual levantate igual porque se está peleando la batalla y porque la victoria viene y porque la tenemos ganada pero tengo que ser parte de esa batalla porque el ángel me ayuda peleando arriba y yo abajo en la tierra y algunos la pierden por perezosos y flojos solo por eso por perezosos y flojos porque me cuesta levantarme 21 días de batalla que sigue diciendo el 14 y el ángel le siguió hablando después de los 21 días he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días postreros porque la visión es para esos días ahora claro que quería el enemigo impedir que se sepa que se conozca lo que habría de venir porque al diablo lo que más le apasiona al diablo lo que más le gusta al diablo lo que más le encanta son los cristianos ignorantes de la palabra entonces mientras el cristiano más ignorante sea eso al diablo lo beneficia porque el diablo sabe que lo puede dar vuelta como panqueque que al no tener conocimiento de la palabra le pueden decir cualquier cosa que ni le va ni le viene porque no conoce nada entonces ese es el dulce más preferido de satanás cristianos ignorantes cristianos panqueques le pone dulce de leche lo da vuelta y vuelta y se lo come eso es el postre preferido de satanás cristianos ignorantes en la palabra porque al ser ignorantes en la palabra no tienen autoridad por la palabra de declarar y determinar lo que la palabra dice entonces porque era semejante pelea porque el ángel le traía la visión para los postreros día todo cuanto va a pasar donde está esa visión acá en la palabra de días ahora cuantos conocen esa visión bueno lealá lealá entonces el diablo no quería que se conozca esa visión porque mientras hay visión escuche cuando hay visión hay dirección cuando no hay visión el pueblo dice la escritura se desenfrena entonces el diablo no quiere visión no quiere que el pueblo de dios tenga visión porque si el pueblo tiene visión tiene dirección lo que el diablo no quiere es eso que el pueblo sea direccionado lo que el diablo no quiere es eso que el pueblo sea entendido él quiere gente ignorante pero usted no es así ¿verdad? yo quiero creer que le estoy hablando a un pueblo sabio y entendido yo quiero creer que le estoy hablando un pueblo sabio y entendido ¿verdad? ¿verdad? ahora ¿usted se considera sabio y entendido? ahí está ¿cómo usted se considera? porque a veces usted se está considerando lo peor y eso es un argumento que ya levantó un muro en usted y bueno lo va a tener que derribar porque ¿cómo usted se está considerando? esa es la cuestión porque a lo mejor ustedes dicen no yo que voy a ser sabio y entendido la verdad que yo soy de lo peor listo usted ya levantó un muro con esa declaración un argumento que atenta contra Dios entonces Dios no puede penetrar con un pensamiento porque usted ya se armó el suyo entonces hay que empezar a derribar hay que empezar a derribar veintiún días de guerra veintiún días de oración por eso estamos orando todos los días cumpliendo los veintiún días de oración algo algo tiene que pasar después de los veintiún días algo tiene que pasar algo tiene que ver aunque sea el tamaño de una palma usted tiene que ver claro los que están en obediencia orando en los veintiún días algo tiene que ver y el apóstol dijo a lo mejor los que viven lejos no pueden venir levántese en su casa ahora si usted se está levantando o no es asunto suyo después no diga yo no vi nada y capaz que no se levantó ni un día bueno Dios no puede ser burlado tampoco si usted no se levanta allá usted no espere ver algo a ver señor con qué me vas a sorprender los veintiún días cuántos días oraste no nunca no me levanté ninguno de los veintiún días y bueno entonces qué querés se da cuenta entonces no hay que ser cara dura de pretender que Dios me dé algo si no me levanté ni un solo día de los veintiuno y algunos que están acá a la vuelta che ni se les ve la cara y termina diciendo el versículo quince mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puesto en tierra y enmudecido pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí señor mío con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento y aunque tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado tercera vez no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate qué maravilloso si usted no se esfuerza no espere que otro lo haga por usted si usted no cobra aliento no espere que otro lo haga por usted y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido qué maravilloso él me dijo sabes por qué he venido a ti pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá se da cuenta que el diablo no descansa termina con uno y ya viene el otro el príncipe de Grecia son jerarquías de maldad tengo que volver a pelear con el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe punto ahora cuando usted está en espera de algo y parece que no llega parece que Dios no le escucha en vez de mantener la misma postura que ha mantenido hasta hoy de dudar y desconfiar del Señor de quejarse contra Dios porque no cambia a partir de hoy la postura y decir si no llega es porque el príncipe está peleando mi bendición con el príncipe enemigo me pondré a orar para ayudar desde la tierra a que esa bendición me llegue no sería más fácil hacer eso antes que estar dudando de Dios que por qué Dios no me escucha por qué Dios no me manda por qué esto por qué lo otro por qué aquello va dejo de orar eso habla de un hombre de una mujer carnal que no ha entendido ni sabiduría ni visión de Dios por eso actúa así entonces cuando usted más hora y pareciera que la respuesta se aleja en vez de acercarse usted tiene que ser entendido entender que se está llevando a cabo una batalla por eso parece que se aleja pero el ángel la está peleando el ángel la está peleando y quién es usted y yo para no hacerlo queremos todo así servido en bandeja porque soy el hijo de Dios ¿me está entendiendo? entonces si hay algo que se demora en su vida ore guerre el ángel llegó cumplió su cometido 21 días y dijo tengo que volver a seguir peleando nada en la vida es fácil nada y muchos menos lo que tiene valor lo que cuesta vale vale esfuerzo vale dedicación vale confianza vale guerra vale oración vale 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 porque hay algo que está costando entonces si lo que cuesta vale hay que pelear hay que pelear no queda otra y si usted no pelea por su bendición lo lamento por usted pero nadie lo hará por usted si usted no pelea por lo suyo no espere que otro lo haga porque cada uno ya tiene con lo suyo cada uno tiene que aprender a pelear y a guerrear por su bendición por eso Daniel arrebató el primer día la respuesta él no lo sabía pero la respuesta salió del primer día se da cuenta que Dios no pierde tiempo los que perdemos tiempo somos nosotros en tonteras idioteses porque porque cuando no hay sabiduría no hay entendimiento no hay visión se pierde el tiempo y el tiempo perdido no vuelve